Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Chiqui Rivera, un gusto. Bueno, me tienes en tu cocina, ¿no? No, aquí estamos en mi glam room, donde me maquillo. Ahorita estoy organizando este cuarto, de hecho. Aquí estoy organizando. Bueno, hablemos de destrampadas. Sí, de destrampadas es mi nuevo sencillo, lo más reciente. Que de hecho pensé, lo lanzo, me espero, la guardo un poquito más. Y dije, ¿sabes qué? Ahorita lo que más necesitamos es alegría. Por primera vez en nuestro género regional mexicano, tres mujeres se juntan para hacer una canción. Así que feliz porque nunca se ha hecho. Estamos haciendo historia también. Y pues es una canción para divertirte y para bailar. Así que por eso dije, lo voy a hacer y lo lanzamos. Y gracias a Dios nos está yendo muy bien. ¿Cómo surge esta idea de este junte con Eli Quintero y Ellen Ochoa? Eh, ya tengo cuatro años más o menos con esta canción guardadita, esperando el momento perfecto, las mujeres perfectas. Este, pensé que iba a ser un dueto. Pero dije, quiero hacer algo diferente, algo que nunca se ha hecho. Y pues hicimos un trío musical. Y hablé con Helen, que ya tengo seis años de conocerla. Y hablamos cinco horas de muchas cosas, aclaramos muchas cosas. Y esa era mi misión este año, de dejar muchas cosas, problemas en el pasado. Y eso fue una de las cosas que quise hacer. Así que de ahí pues hablé con ella de esta canción. Y me dijo que le encantaba la idea. Que Eli también, ellas son muy buenas amigas, Eli y Helen. Y pues de ahí pasó. O sea, nos conocimos él y yo, nos la pasamos un día juntas. Y dije, pues esta es la muchacha. Esta va a ser la tercera muchacha. Es momento de paz, es momento de unión. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero quiero preguntarte del video musical. Me encantó. Es como una película. Ustedes comienzan como arrestadas, ¿no? Fichadas, simulando que están fichadas. Y se desarrolla una trama muy interesante. ¿De quién fue la idea de este video musical así? Ah, sí, sí. Muchas gracias. Estoy, la verdad, se los agradezco mucho. Y yo quise un video, así como dices tú, que fuera así como film, ¿verdad? Y que fuera muy chistoso y divertido para mostrar lo que es realmente una destrampada. Yo tenía la idea de entrar a un antro de muchachos que se vieran bonitas, con unos tacones, que se vieran sexys, ¿verdad? Y de ahí se surgió así, todo un estilo así como 70s. Y fue con mi representante Richard, que también me dio muchas ideas. Y pues juntos, juntos, surgió esta idea para el concepto detrás del video. A mí me recordó un poquito Los Ángeles de Charlie. The Charlie's Angels. ¡Exactamente! Así. Habíamos pensado exactamente en eso. Exactamente. El pasado 27 de marzo se terminó el tema. ¿Qué tal le ha ido? Muy bien. La verdad, las vistas en el video nos ha ido muy, muy bien. Está creciendo mucho la canción. Yo creo que porque nunca se ha hecho esto, nuestro género, la gente la está citando muy bien. Y pues estamos en casa y necesitamos algo que nos alegre un poco. Y esta canción siento que es la canción indicada para estos momentos. Y sigue el éxito con Amanditita. Te vimos ahí en Premio Lo Nuestro. La canción se llama Ticket de Salida, ¿no? Ticket de Salida con Amanditita. Yo soy súper fan de su música. Siempre lo he sido. Y esta canción, Ticket de Salida, es una función entre cumbia, un poquito de urbano, de rap. Quise hacer algo diferente. De hecho, estas dos canciones, La Estrampadas y Ticket de Salida, van a formar parte de mi nuevo material que sale en mayo, en fines de mayo, con el mejor de Dios, que se llama Playlist. Y pues es exactamente eso, este disco. Es un playlist de mi vida, del tipo de canción, del tipo de música que me gusta a mí. Así que van a poder escuchar diferentes lados de Chiquis musicalmente. Hablemos de la cuarentena, Chiquis. ¿Cómo le está pasando? ¿Para ti cómo ha sido esto? Y lanzar un tema, ¿no? En plena pandemia. Sí, ¿sabes? Yo creo que esto, pues obviamente nos está afectando a todos, pues mundialmente, obviamente, pero también emocionalmente. He tenido días donde me siento de caída, me siento un poco triste. Yo creo que porque uno se siente confundida de lo que está pasando. Uno no sabe, pues, qué va a pasar, ¿verdad? Pero de ahí, luego, luego dije, no puedo estar triste. Tengo que usar este tiempo en la mejor manera que pueda. Y he estado organizando, he estado reflexionando, leyendo libros que me llenan de esperanza. Siento que este momento lo debemos usar para valorar, para valorar ciertas cosas que a lo mejor no hemos valorado, de ser cambios en nuestra persona. Así que siento que cuando pasan estas cosas que duelen, es para cambio. Y el cambio es bueno. Chiquis, esta pandemia comienza a crecer hace como tres semanas. Y hace tres semanas tú estuviste en El Paso, Texas, con Lorenzo, en el cumpleaños de su hija, de 10 años. ¿Cómo fue esa reunión? También estaba Claudia Galván. Hay pases. Me encantó ver esa foto de ustedes tres. Porque es el mensaje que hay que enviar hoy día, unión. Sí, como dices tú, Tony, la verdad es muy importante ahorita la unión entre todos y perdonar y olvidarnos de las cosas tóxicas. Es lo más importante ahorita. Siento que esto está pasando por alguna razón positiva, ¿no? Y como dices tú, sí, el día creo que fue el 15 de marzo, antes de que nos pusieron en el stay at home, ¿verdad? Home is safer. Tuvimos la fiesta de Victoria en El Paso. Y me dio tanto gusto que le pudimos dar eso a Victoria antes de que pasara todo esto con la cuarentena. Y nos la pasamos muy bien. La verdad fue mi idea. Yo hablé con Lorenzo y le dije, ¿sabes qué? Hay que hacerle una fiesta a Victoria. Le voy a mandar un mensaje a Claudia a ver cómo ella se siente. Y me dijo que sí. Luego, luego estuvimos hablando por texto, por teléfono. Que ella se iba a encargar de ciertas cosas. O sea, los tres nos juntamos e hicimos esto por lo más importante, que es la mente y el corazón de esta niña Victoria, que está en medio de todo esto. Y ya dejamos, hicimos las paces y nos perdonamos. O sea, nos pedimos perdón y nos perdonamos. Y me llamó mucho la atención, me intrigó, ¿no? El hecho de que el anuncio o la publicación del matrimonio de tu ex, Ángel del Villar, se titulara Se casó el ex de Chiquis. ¿A ti te molestó eso? La verdad no me molesta porque sí es mi ex, es la verdad. Pero él es su propia persona. Él también ha logrado muchísimo en esto de la música. Y él se merece ser quien es. Es un hombre. Vino Ángel del Villar y que él se casó. Y me da mucho gusto por él. Chelly, que también es otra cantante muy talentosa. Y la verdad, yo la admiro mucho. O sea, siempre nos hablamos muy bien. Así que no me molesta. Al contrario, me da mucho gusto por ellos. Y pues nada. O sea, les deseo todo lo mejor. Y que ya está embarazada, me dicen, ¿verdad? ¿Y tú cuándo te animas? ¿Cuándo viene mi ven camino? A ver, ¿cuándo me animo? Ahorita estamos súper enfocados los dos en lo que estamos haciendo, nuestra música, nuestra carrera, disfrutando del matrimonio. Victoria ya cumplió 10 años. Así que quiero disfrutar un poquito más de ella. Especialmente con todo lo que está pasando. Y ahorita que nos lo estamos pasando también con Claudia, yo creo que ahorita lo más importante es enfocarnos en eso. Y ya más adelante, a ver qué pasa. Pero por lo pronto, la tarea se está haciendo, ¿va? ¿Cómo está Lorenzo? Cuéntame de Lorenzo. ¿Por qué no está por ahí? Sí está. Él es el que me está ayudando, de hecho, con todo esto. ¡Hola, Lorenzo! Ya me perdonaste, Lorenzo. Ya me perdonaste. A ver, no, no, no te creas. No, pero por ahí anda. Pero está muy bien. Nos la estamos pasando muy bien. Y en lo bueno de mi relación es que me llevo muy bien con él. Somos amigos. Ahorita no, hasta ahorita estamos bien. Espero que así siga. Porque pues tenemos ya, dicen que un mes más en cuarentena. Pero pues él disfrutando de lo que le estoy cocinando. Acaba él, antes de la cuarentena, ya ha sacado un disco que le está yendo muy bien con su disco, que se llama Con Todo Respeto. Y ahorita también él ha hecho entrevistas así igual, promocionando su disco. Así que se los encargo también, su disco Con Todo Respeto se llama. Para finalizar, ¿algún mensaje para tus fanáticos? Exhortarlo quizás a que se mantengan en casa y así evitar la propagación de este virus. Sí, a toda mi gente que está en casa, al igual que yo, yo lo que les puedo decir es que los entiendo. Que este virus, lo he dicho en mis redes sociales, no ve de dónde vienes, cuánto tenías o tienes. O sea, este virus está por todos lados y hay que cuidarnos y hay que tomar precauciones, hay que mantener nuestra distancia social. Obviamente yo sé que es difícil, no es fácil, pero les pido que por favor recen mucho y que no pierdan la fe, no pierdan la fe ni la esperanza porque algo bueno, algo bueno va a salir de esto. Tiene que salir algo bueno de esto. Este año ya se conmemora ocho años de la partida de tu mamá. ¿Cómo tú la sigues recordando? Todos los días la recuerdo a través de su música, a través de mis hermanos, haciendo este tipo de cosas. Pienso en ella y pienso qué estará haciendo o qué estaría haciendo mi mamá más bien en esos momentos. Siempre me pregunto, ¿what would Jenny do? ¿Verdad? Y yo sé que es una mujer, fue una mujer muy fuerte y por eso digo, tengo que ser fuerte, tengo que representarla bien, tengo que ser un buen ejemplo para mis hermanos. Los extraño mucho a todos mis hermanos, nuestras juntas. Y por eso les digo, es muy importante valorar las cosas que teníamos o que podíamos hacer antes de esta cuarentena. Y pues nada, o sea, recordarla en la mejor manera, especialmente haciendo lo posible de representarla bien, su legado como hija, en mi trabajo y manteniéndome bien mentalmente. Estamos seguros que donde quiera que ella se encuentre, está muy orgullosa de ti. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo y te deseamos que siga el éxito. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Un abrazo, ¿eh? ¡Acá está Lorenzo! Míralo, que te quiere entrevistar. Un gusto. Oye, un encanto a tu hija. La vi ahora. Ah, gracias, hermano. Muy chula, muy chula. Dice que si ya lo perdonaste. Y te pido disculpas si en algún momento sobre un tipo de malentendido, aquella vez que hice la entrevista, no fue mi intención, ¿ok? De todo corazón tú sabes que hay un aprecio. Gracias, muchas gracias. Les deseo la mejor de la suerte a los dos. Gracias, un abrazo. Thank you. Bye. 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 Gracias.